Veracidad inigualable, con tenacidad y profundidad. Hoy te reconocemos como una excelente artista y gran majestuosa, gran ser humano. Eres digno de admirar por tu aportación a esta cultura, por tu compromiso con las artes y por tu llegado a las próximas generaciones. Que Dios continúe multiplicando tu talento, energía, creatividad y dedicación por encima de las artes. Dado hoy 5 de junio de 2019, en Mayagán. Déjenme sacar el armamento de 10 majestuos que tengo aquí. Hoy ha sido un día maravilloso, de todos los días maravillosos, que cuando hablo solo le doy gracias a Dios por vivir en esta bella isla del campo. Por ser parte de una cultura única, por ser parte de un pueblo único, que no claudica a sus tradiciones y que siempre se mira en el espejo del éxito y del futuro. Yo no estaría aquí si no fuera por todos esos compañeros y toda la gente que a través de mi carrera me ha inspirado y me han dado el apoyo. Esta mañana, esta tarde estaba dirigiéndome a los estudiantes de la clase graduada de la Escuela Especializada en Bellas Artes, Julián Collazo, del pueblo de Cayenne. Y comencé hablando con una palabra. Les dije, escuchen bien cómo voy a comenzar esto porque la van a escuchar durante todo el tiempo que yo estoy hablando y al final voy a cerrar por eso también, ¿no? Y la palabra es agradecimiento. Uno debe ser agradecido en la vida por todas las bendiciones que tiene. Yo agradezco a Dios por darme la vida, pero agradezco a mis padres por haberme dado el ejemplo que me dieron. Agradezco enormemente al gigante, a la sombra, a su ampollán enorme en mi hogar, don Brauio Castillo Padre, que en este momento les se luta. El que se le dio la palabra. Sus últimas palabras antes de irse hablando con el Señor y a vivir eternamente en la gloria universal fueron no me falle son palabras contundentes son palabras fuertes que depositadas en un hijo agradecido le dan sentido a la vida yo quiero agradecer a todas las personas que en esta vida se han cruzado porque vienen con una misión para ayudar a uno a cumplir no quiero hablar mucho, quiero disfrutar este momento, quiero llevármelo quiero respirarlo quiero saborearlo y quiero compartirlo pero ciertamente si no fuera por cada uno de los compañeros actores escritores directores editores vestuarista, solidista craft service los choferes todos y cada uno de lo que es la industria cinematográfica y en la industria también del teatro y de de todo lo que nosotros hacemos las radios donde yo empecé mis pilinos si no fuera por el agradecimiento que uno da diariamente a todas estas bendiciones estas cosas no llegan mi padre siempre me decía vale más dar que recibir y otra de la frase que mi padre empuñó y encalcó fuerte en nuestro bar fue el ejemplo vale más que mil argumentos leite el ejemplo que ha sembrado en este festival no solamente por el caudal de trabajo que ha llegado sino por el norte y la trayectoria y el enfoque valga la redundancia que lleva este festival es motivo de agradecimiento de parte de todos nosotros humildemente a nombre de todos los compañeros de todos los actores actrices y todos y todo el gremio que compone el arte el séptimo arte en esta bella tierra que estoy seguro que cada año continuará creciendo y haciéndose presente a nivel mundial humildemente les doy las gracias acepto humildemente este reconocimiento y acepto humildemente la responsabilidad que esto conlleva gracias no tengo más palabras que decir muchas gracias a los que tenemos aquí aplausos 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 aplausos